La temporada con Vueling y M80 está a punto de acabar, así que me vuelvo a quedar en casa para probar uno de nuestros platos estrella, el romescu de pescado, receta originaria del serrallo, nuestro barrio pescador. Empecé el recorrido por un clásico, el restaurante Manolo, está en primera línea de mar, así que su terraza tiene vistas a los barcos pesqueros amarrados en el puerto. El local tiene una barra al entrar y un comedor relativamente pequeño. Suelen servir aperitivo, en esta ocasión unos boquerones con ajo y guindilla, muy ricos. Podríamos decir que allí sirven la receta más clásica de restaurante. Primero sirven el pescado y la patata, que está tiernísima y empapada en salsa, y después mezclan la salsa romescu con una ioli suave. Un remate espectacular. El plato está a 28 euros con 5. El plato está en primera línea de mar y tiene una buena terraza. El local tiene dos plantas y es de techos altos y grandes ventanales. Javier Bersiana, chef y propietario, fue pescador, así que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Creo que debe ser el único restaurante donde se puede disfrutar de un buen sashimi con pescado de tarragona. Su receta de rumescu también es clásica. Rape con mejillones y patatas y con una cigala enorme, además de la salsa rumescu y el aioli, con un toque final de horno para suavizar el picante del ajo. Sirven el plato a 24 euros con 20. Al día siguiente me acerqué al barqué. Es bastante unánime la opinión de que en este restaurante se sirven los mejores arroces de la ciudad. Situado en una calle del centro, es un local en forma de U de techos altos y decorado con obras de uno de los hermanos propietarios. En la cocina está David, un maestro. Su rumesco es suave, sutil. No sirven, como no, con pescado del día. Tenían raya, así que no lo dudé. Es un pescado delicado que tiene que ser muy fresco para estar bueno. La guarnición es de alubias blancas. Muy interesante. Es menos abundante, pero está muy bien de precio. El plato está a 13,9 euros. El plato está a 13,9 euros. De allí un paseo hasta la parte alta de la ciudad, el casco viejo. En una plaza enorme con buenas vistas a la tarragona romana está el yagúd. También una excelente arrocería, aunque están incorporando nuevos platos, sobre todo para la noche. El local es pequeño y oscuro, muy acogedor. Pero esta vez me quedé en la terraza. También sirven aperitivo. En esta ocasión una curiosa interpretación del ajo blanco servido en un chupito. Su romesco es de cuchara, con abundantes almejas y mejillones. Un plato que pide pan. Lo sirven a 19 euros con 50. Un plato que pide pan. Lo sirven a 19 euros con 50. Todo por la mañana me acerqué a Cala Eulalia. No había estado y me habían hablado maravillas de su cocina. También está en el Sarrallu, pero en una calle interior. Es un restaurante relativamente nuevo, pero ya se ha hecho un hueco entre los amantes de los buenos platos de pescado. Eulalia en sala y Oscar, también antiguo pescador, en la cocina. Cuenta cómo aprendió a cocinar en alta mar. Su romesco está muy equilibrado. El plato era para toda la tripulación, así que tenía que hacerse a gusto de todos. Utilizan pescados poco habituales, lo que tiene un punto muy interesante. Me sirvieron un lomo de vejel, con mejillones, almejas y una cigala. Muy jugoso en su punto. El plato está a 24 euros con 75. El martes siguiente me acerqué a Caljuan, uno de los restaurantes del Sarrallu con más reconocimiento. Está en una calle del interior, en un local en forma de U con una barra en el centro. Siempre está muy animado. Fui a la una y enseguida llegó gente. De aperitivo me sirvieron una mousse de pescado con unas tostas. Allí el plato es una rumescada. Para que se entienda, es una zarzuela con salsa romescu. Muy suave y abundantísima, más bien para compartir. Si vais dos, lo que os recomiendo es unos entrantes y un romescu para rematarlo. El plato está a 27,60. ¡Suscríbete al canal! Acabé el recorrido en el restaurante Balandra, que está a unos metros de Caljuan. Es un local pequeño de techos altos. Como no tenían romescu me hicieron una versión parecida, con una picada de ajo, perejil y pimentón. También en modo zarzuela. Fue el único que probé que tenía un punto picante. Antes era más habitual encontrar el toque de guindilla en los romescus. Ahora parece que nuestros paladares se han vuelto más delicados. La verdad es que todos tenían su punto de originalidad. Su plato está a 18 euros. La semana que viene el último viaje de la temporada. Como en Murcia me han tratado tan bien, voy a volver a probar sus desayunos.